Bueno, esperemos que haya consenso. Primero hay que ver cuántos quedan. Por eso es que llevamos solo como el 49% de las actas de los diputados explotadas, ¿verdad? Entonces, necesitamos ver realmente quiénes son las personas que van a quedar. Por ejemplo, ahorita sí tenemos, yo sé que vamos a poder trabajar los de Libre y PCH. Vamos a poder trabajar porque tenemos una agenda legislativa en común. Yo creo que también vamos a venir y poder trabajar con cierta cantidad de los liberales, ¿verdad? Que no sean llanistas y que no sean pandoros. Y bueno, vamos a ver quién queda del PAC. Gracias a Dios no es Marlene Albarenga. Entonces, puede ser que se pueda hablar con ese diputado y con el de la ADC también, ¿verdad? Dependiendo, aunque ellos siempre han sido partidos bisagra, pero tienen la oportunidad ahorita de venir y reivindicarse con la población. Entonces, yo creo que sí hay forma. No sé, los diputados del Partido Nacional, ellos siempre llevan una línea de su partido, ¿verdad? Pero espero que algunos tengan conciencia para poder platicar y para poder hacer consenso. Entonces, mire, ahorita no es negociación de puestos, sino que de procesos. Ahorita no se va a ver repartición de magistrados, sino que uno se va a poner de acuerdo en lo que es un proceso transparente donde queden los magistrados adecuados por meritocracia, por trayectoria y por honestidad, no por activistas políticos. Entonces, ese es el balance que vamos a dar del PSH, ¿verdad? Porque no somos políticos de tradición, sino que estamos buscando procesos que funcionen para venir y tener independencia de poderes. Hasta la próxima.